Con azúcar chango siempre cocinamos rico y ahora en este mes donde hay tantas fiestas nos preocupamos de hacer muchas más recetas como verán, súper lindas, ricas y todo con azúcar chango. Día a día las van a ir descubriendo, así que a estar muy atentos. Con azúcar chango compartimos dulzura de corazón a corazón.